Bueno, yo es semana especial, ¿no? No hay liga, pero un partido de Copa también atractivo, sobre todo para la gente que no estáis jugando durante la temporada, ¿cómo la afrontáis? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final a la Copa hay que darle la importancia que se merece y siempre son partidos complicados. Al final vas a jugar a su estadio, como en este caso, y aunque sea un rival de inferior categoría, ya lo vimos contra Logroñés, que el resultado al final fue engañoso. La primera partida íbamos 0-0 y podíamos ir por delante de cualquiera de los dos equipos en el marcador, así que no va a ser un partido fácil y bueno, para la gente que venimos sin jugar, pues estamos deseando que llegue la Copa. En estos partidos suele, como dices, haber minutos, para lo menos habituales, pero es que la plantilla está bajo mínimo, si faltaban seis, estaban seis del filial, ¿cómo está el grupo? Bueno, al final lo bueno que tenemos es que somos un grupo fuerte. El otro día fuimos a Valencia también, nos faltaba gente y aún así, pues bueno, la gente que va entrando y que lleva menos minutos disputados, pues te cumple igual. Yo creo que eso viene por los entrenos, ¿no? Que al final todos nos exigimos un montón, los que jugamos, los que no jugamos, los que están más preparados porque llevan muchos partidos y los que no, al final todos estamos dispuestos para jugar y bueno, eso es lo bueno que tiene este equipo y que tuvo siempre. Supongo que, como tú decías, deseando los menos habituales que llegue a esta competición, los más interesados sois vosotros, ¿no? En que se siga adelante. Sí, por supuesto, al final, aunque nuestro objetivo principal sea la liga, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a la Copa hay que darle la importancia que tiene, sobre todo la gente que disponemos de menos minutos. Al final para nosotros no tenemos que tomarlo como un examen, pero sí que necesitamos competir para sentirnos bien. Y bueno, pues lo que te decía, hay que darle la importancia que se merece y bueno, aunque vayamos a jugar contra un rival de inferior categoría, como nos despistemos, está claro que te van a poner las cosas más difíciles. Una vez uno de los hándicaps que son tercera, parece que se cree que va a ser fácil, pero ¿sorpresas hay? Bueno, pues nos tiene que servir de ejemplo ya el anterior partido de Copa. En la primera parte salimos un poco a no jugar al ritmo que jugamos nosotros siempre y así quedó 0-0 la primera parte. Entonces sí que está claro que si quieres ganar tienes que sacar las cosas buenas que haces en nuestra categoría para competir contra cualquier equipo. Al final ellos tienen la motivación que juegan contra un equipo de primera, juegan en su casa, la gente que vaya al campo los va a apoyar y va a querer dar una imagen bonita. Como tú te duermas, al final te van a complicar las cosas y todo es igual. Al final en el campo las fuerzas igualan siempre. Tuviste tus primeros minutos en Logroño, hiciste un par de paradas de mucho mérito. ¿Cómo te encuentras a nivel competitivo? Bueno, bien, al final vosotros nos vais a entrenar cada día. A mí me encanta entrenar, pero bueno, lo que te decía, al final esto nos sirve para competir también y uno para sentirse bien necesita competir en un partido, no solo competir en el día a día. Así que bueno, yo me siento bien, estoy tranquilo y bueno, esperando mi oportunidad como ya me toco otras veces. Volve un poquito a la liga, 19 jornadas, jugador de la competición, 19 puntos. ¿Cómo estás viendo esta temporada? Bueno, al final cada vez las temporadas se complican más. Siempre hay sorpresas y bueno, al final nosotros, como digo siempre, tenemos que hacernos muy fuertes en nuestra casa que al final siempre fue en el sitio donde intentamos sacar más puntos y bueno, ya te digo, el equipo yo creo que está preparado para competir. Ahora, como decimos nosotros dentro, nos cayeron algunos soldados, pero los soldados que hay son guerreros de verdad y hay que seguir, intentar ir sumando, ir sumando, ir sumando para cumplir el objetivo cuanto antes y bueno, para poder estar más tranquilos. Quizás este año nos está faltando un poquito de regularidad al equipo, sí que gana dos partidos, luego pierde otros dos. Necesita enlazar un poquito más de continuidad, ¿no? Bueno, es lo que te digo, al final cada vez, es que ahora cualquier equipo, ningún equipo es fácil. Cada partido tienes que tomártelo como una final porque si no, no vas a ganarlo. Y al final, pues mira, en partidos que parecía que se nos complicaba más, como el caso de Bilbao, o que de repente a los diez minutos hubo lesionado, después que Esteban que tuvo que jugar con el pómulo roto y fuimos capaces de sacar un empate allí y otros partidos que a lo mejor, bueno, contra Granada incluso, que se nos iba cayendo la gente a lo largo del partido y fuimos capaces de ganar. Yo creo que teniendo nuestro estilo de juego y saliendo a jugar como jugamos siempre cada partido, todo nos era mucho más fácil. Yo decías, Ipurua es clave. Hacía mucho que no perdíais cinco partidos en Ipurua en casa en una primera vuelta, pero aunque todo estáis solo con tres puntos menos que la pasada temporada y además a uno más del descenso que la pasada temporada, que estáis a tres y ahora cuatro. Eso quiere decir que ajustando tal vez un poco en Ipurua, los números no son tan malos. Sí, al final, pues bueno, parece que este año hasta hay el ronrón ese, de que parece que lo fuerte que éramos en casa nos está costando un poco más, pero bueno, es porque los equipos todos aprietan al final y la segunda vuelta va a ser dura, pero bueno, nosotros es lo que te digo. En casa tenemos que hacer de nuestra casa un fortín, de que cada equipo que venga aquí que lo pase mal y bueno, seguro que así los resultados llegarán. Y si no llegan, los equipos, todo el mundo sabe que somos el Ibar, pero cuando se viene a jugar Ipurua, no vienes a disfrutar de un partido, vienes a luchar para sacar los tres puntos. Hay un cierto tono de pesimismo en torno al equipo, 19 puntos, la peor primera vuelta, pero repito, estáis a un punto más del descenso que la pasada temporada. Tal vez los números no son extraordinarios, pero tampoco tan alarmantes. No, ya te digo, al final pues estaba claro que al empezar la temporada ni íbamos a estar en los puertos de arriba. Vamos a estar siempre en esa zona, intentar no pasar apuros, pero bueno, al final lo que hablaba antes, la Liga cada año se compite mejor, los equipos se montan mejores equipos y cada año es más difícil. ¿Qué te dice? ¿Que un posible rival pueda hacer fichajes por 30 millones de euros en el mercado de invierno? Con Raúl de Tomás y se comenta que también ángel. Bueno, cada uno tiene que fortalecerse a su manera. Nosotros, ya te digo, somos un grupo bonito, un grupo muy duro y muy intenso. Nos exigimos al máximo en cada día aquí en el entreno, entre nosotros, y yo creo que a la hora de competir, da igual los millones que haya en el campo, si al final el grupo es bueno, nadie más fuerte que todos juntos, como digo yo. Ha quedado claro que los menos habituales también aportáis y mucho, ¿no? Porque cuando han llegado las lesiones, el equipo casi casi ha tenido cierta mejoría incluso. Bueno, es lo que te digo, eso es porque cada día aquí la rivalidad y la competencia de unos o otros es buena y estamos deseando que nos toque a nosotros para poder demostrar que aquí, aunque falte alguno, lo que no va a faltar es el grupo. Entonces, eso es bonito, eso está bien y yo creo que es el fuerte más grande que tiene este equipo. Muchísimas gracias.